¡Suscríbete! ¡Gol! El Atlético Rafaelá apareció Copetti, tomó la pelota de aire y a los 28 pasa a ganar el partido del equipo visitante capturó ese rebote, estuvo atento y uno de los goleadores del torreo dice que Atlético Rafaelá en 29 le gana San Martín 5 a 0 en la Ciudadela Andale dice Sara, a Copetti, viene Copetti, picará la pelota ¡Copetti! ¡Gol! El de Rafaelá, a los 39, se durmieron todos se durmió Marinelli señores, metió la cabecita Copetti ¡Empató el partido! Estamos 2 a 2 ¡Vayan todos arriba! Gritaba Ota, larga de Sara Tuda, Luciate y también Marinelli Señores, va a meter la pelota el pibe, el debutante, el chiquito Luna Viene Funes, quiere el tacabier, el centro que va a Copetti ¡Gol! 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 El de Atlético de Rafaela Casi 43, no da vuelta al equipo de Ota, otra vez Copetti Atlético de Rafaela 3 Tigre 2 Bueno, el relator dijo, vamos a tener más Todos habilitados Copetti por el centro del área Distrajeron Piñero y Bieler El cambio de frente, recupera rápidamente la pelota de Rafaela ¡Golazo de Copetti! ¡Sí! ¡Golazo! El cambio de frente, recupera rápidamente la pelota de Rafaela ¡Golazo de Copetti! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo!